¡Aquí ni el cachondo! Por su culpa somos el hazmerreín de todas las agencias de información. ¡Es necesario actuar de inmediato! ¡Portanel y Filemón, acuden al cuartel general de la PIA! ¡Inmediatamente! ¡Ostras! ¿Qué pasa? Que si no me lo ha hecho, me tomo la viga. Troncha, Muller. Busca a Filemón con el único fin de hacerle la que yo. ¡Y le va! El nuevo invento del profesor Bacterium. La reversicida. ¿Y eso para qué es? Para dar la vuelta a la tortilla. ¡Aquí está! ¡Ya estoy oyendo a él! Por esto están ustedes aquí. Para acabar con Jimmy para siempre. ¡Qué lindo! Es tremenda familiar suyo. Es primo mío por parte de familia. ¡Señor Super, ponga a la tele! ¿Pero cómo es posible? ¡Al suelo! ¿Pero qué está haciendo, animal? ¡Se siente el callo! De�! ¡Aaah! De�! ¡Una zapamba! Esa mierda no hace para nada. ¡Haz que la noche, España! ¡Hole! Declaro inaugurados los fuegos a redes sociales. ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué ha sido eso? El jefe, que se ha cagado. Comienza la cuarta tras. ¡Bien! 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 Tres, dos, uno. ¡Bien! Tres, dos, uno! ¡Bien! 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 ¡Bien!